Muy buenas a todos, aquí Kairos, retransmitiendo de este Elpis Quiero dejar de saltarme encima, que encima está chorrando ácido cabrón Ni que fueras de puto xenomorfo a los cojones Pues nada, otro capítulo más de Borderlands, The Press Equal Eh, para ya, ¿no? Vas a cagar aquí O sea, a ver, a ver, a ver Aquí Chorreas Gravedad, aquí chorrea gravedad Si me deja Draner, Draner, Draner Ya Por favor, Dran Bueno, ya Y aquí, aquí saltas normal Aquí no puedes hacer la cosa esa de ahora Es súper chungo Tienes que apurarlo mucho Bueno, vamos Aquí, venga Ah, no Primero hay que enamorar el control Hola, tío A ver cómo sabes tú, retosado Acabo de volar el único puente ¿Cómo vas a cruzar la lava mortal ahora? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Voy a? Necesito que viertas el metano de los depósitos en la lava Para poder abrirnos un camino congelándola Esto va a ser la pera Esto que va a ser obsidiana ahora Uy Nada, te llamas mascota Mi polla Vamos a flipar Por de enganche ¿Batman? ¿Cómo que Batman? Ahora no lo ha visto Acabo de ver un montón de murciélagos Eso Tengo otra idea genial Nuestras definiciones de genial son diametralmente opuestas Diametralmente Mira La estación de bombeo de metano se cerró tras el rompimiento Y dale con el rompimiento Son los metano en los depósitos Tenemos que reactivar la estación de bombeo Eso bastará Por... Tenemos Quiero decir Tienes Claro Todo yo No yo No, tú Vale, pues joderán a la otra punta, me parece El mapa Sí En la otra punta punta del mapa Me cago en su Bueno, así hablamos un poco de cositas nazis ¡Ay! ¡No, que me caigo! Ah, bueno, pues no pasa nada El hielo No es roca lunar Ya está Me cago el hielo como blanquito Bueno, por lo menos tenemos entretenimiento Que quieras que nos agradece ¡Uy! ¡Hala, carroñero! A tú Puta casa ¡Hostia! He oído el láser de... ¡A tú! Estaba defendiendo mi añado ¡Uy! ¡Ese estaba muy cerca, eh! Sí, ¿no? ¡Ese ha pasado demasiado cerca! ¿Eso qué? ¿Es una...? ¿Y esto? ¿Eso es como cuando... ¿Estabas en santuario y empezaba a dispararte la H o qué? No, porque la H eran... El santuario eran misiles ¿Y esto, tío? ¡Oh! ¡Me han congelado! ¡Me han congelado! ¡Mierda! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Me joder! ¡Vamos, aniquilador! ¡Ven! Ya está ¡Wii! ¡Chaf! Yo voy recargando todo esto Mientras el otro está a sus cositas ¿Qué zona, tío? ¿Qué es? ¿Qué zona? Vale, ya ha saltado La cúpula es en la que estábamos Un poco raro Yo que soy lleno con preguntas De la que no quiero tener una respuesta Yo sí quiero tenerla Estaba por puro nivel 13 Se descojona el Klaatrab, ¿eh? Sí De mala manera ¡Ay, me congelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Upalo! Nada, aquí no quiero Mira, no, no Ya, ya, ya paso Quien se ofende, se ofende Es una broma, pero bueno Yo, una pregunta Al igual que nosotros imitamos el acento Hoy va que ha tocado No creo ¡Hostias! ¡Torretas! Te digo, al igual que nosotros Gastamos bromas sobre el acento Bueno, gastamos bromas Imitamos el acento Espérate que me matan No creo porque nosotros realmente no tenemos acento Es la base Los andaluces puede ser Pero la... ¡Guau, pero esto qué es! ¡Ganes, socorro! ¡Que no te jode! ¡Que me dejan mi... ¡Tu torreta! ¡Coño, que está allí! ¡Hay una en cada extremo, tío! A la izquierda, bueno No creo que es un buenazo ¡Venga! ¡Loba, por él! O lobo, no sé ¡Guau! ¡Que jode! ¡Tu puta casa! ¡La verdad con... ¡La ca... ¡Uy, guau! ¡Ha pasado! ¡Me han echado, me 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 han tirado de la puente! Pues yo te veo... Ah, vale, yo ya no te veo Bueno Te espero Voy Ya está, despejado Y ya, uno, palo Alene ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Puta! Adiós, eh ¿Dónde vas? No sé, es que se ha quedado uno... He visto a uno caer, digo, adiós Y el que ahí, bueno, ni subía ni bajaba Uy, aquí hay armamento Recargo, recargo, tac, 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 tac Y ya está ¡Cuño! 490... Ah, pero la estación de salud, no me he comprado A ver, justiciero, fractra, forzador Me voy a coger el... Me voy a dejar en paja y acabo de comprarme uno ya, eh No me enseñé ninguna otra No, no Este aumenta Hostia, este me gusta más Este tiene 54 de salud máxima Lo que me sube a mi viejudo Es lógica confusa Los daños que te inflinja un enemigo Te conceden un aumento de daño Que te pude durante unos segundos Una confusión muy confusa Como a mí cuando entramos en el Moxish Lo mismo ¿Entra? Espera, que me dejo Subete a puntuabilidad Risa magnífica Ya me lo he puesto Aumenta la probabilidad de efectos de SAO Cuando infliges daño y efecto de SAO Reactives una acumulación de risa maniaca Tus amigos y tú Obtendréis degeneración de salud Por cada acumulación Venga, no me digas Que no voy a subir esto, ¿sabes? Ah, ahora me puedo desmontar Porque soy Obliterator Obliterator, basta Debe de haber una consola 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 Se desmontan las piezas Uy Te revientes Coña Ostia un prosquito cabronazo Loba, salto Aparele Hostia, el combo que se lleva El pobrecito y los saltitos O sea, dime que no te das cuenta ahora ¿De qué? De que se llama Probate extra Me da cuenta de que se llama Probate extra Ahora Yo no lo veo Yo no lo veo Yo no sé dónde está la misma Mi compañera Yo no lo veo casi nunca ¿Y qué hace tu robot? El desgraciado ¿Qué hace? No sé Desgraciado Ey, miras Le busca Al Pickles Uy, mala idea ¿Buscarlo? No Ya está Supongo que Puede ser que En próximos Borderlands Pickles y Tinas sean Los personajes jugables ¿Te imaginas? Como son los niños Puede ser así Solo he visto a dos niños En Borderlands Hombre, es que tampoco Yo no tendría a mi hijo en Borderlands Ya Había He perdido un Opalo Había un Opalo Y le he perdido de vista Yo también Hasta aquí Pues vale Se tendría que coger automáticamente los Opalos Otro Asset ¿Dónde está? O sea, Helios Ataca Hostia 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 Mira dónde está Dios, qué falso ¿El qué? No he visto el rayo traspasar el mapa Probablemente no funcione Si lleno a tu busca Cámaras de balas Toda buena duda A mí, ¿verdad? Pero... Vas a poder ¡No! Chof, chof He visto... Opalo, aquí Eso Opalo Te voy a activar el oxígeno Para que no caigan Vale Adiós, ¿eh? Uy, uy, uy Me muero Me han congelado No me pongas a ver el diverserker Capullo Que sí que gasta balas, ¿eh? Ya, ya No puedo estar a meter a dar Porque creo que... ¡Oh, he volado! Yo también me gusta meter a dar Te miro para los No, no gasta balas A ver, te regenera un par Pero eso... Te regenera... Te regenera más lento Lo que basta Por eso Supongo que ahora Como me vayas avanzando La habilidad ¿Qué pasa? Me encanta colega Sigue así Bueno Vamos en una Me voy a tirar un peo Y ya está Y se acaba Dontería, ¿sabes? ¿No quieres metano? Pues toma Cases nobles Nobles Por todo eso Ahora, en la otra punta del mapa Puede ser ¿Me tengo que cagar en todo otra vez? A ver, mapa Ay, no puedo abrirlo Mientras estoy saltando Bueno, sí No Un dal robado Un dal no Un caza Un caza Las minas Las minas Se están disparando a los Y que los otros se defienden No te creas Ya Ya está Ya no se defiende ¿Cómo se descojó ¿Cómo se descojó en el cántaro, tío? Oye 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 Se empazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un dragon, tío? Estaba Todo el rato Y yo iba avanzando Y yo iba avanzando conmigo Y yo iba saltando encima suyo Y rebotando Y no me dejaba hacer nada Cabrón Bueno, pues así Te daba Te daba A gustito Y lo que tengo Con los punticos, ¿no? Hace afuera Las Las púas Sí Ay Botes De pincha bárbara No pasa nada Tienes un dragon encima Ya Ya no está encima Ay Joder Que no se se vaya a subir aquí el amigo Tira Vale Si no es un activo Muy bien Y ahora No tendrás miedo ¿Qué llave? No sé ¿La cámara? Sí Una bestia carroñera Ya no hay bestia carroñera ¿Otra de diverserker? No, pero menos que sirva ¡Oi, bo! ¡Otra! Vale ¿Me has animado tú? Voy a ir con el francotirador, ¿sabes? ¿Iba dos francotiradores? Claro Llevas uno Y si te ponen una cosa esa ¿Dónde dos francotiradores? A mí no Iba boom, 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 boom Bueno, sí A mí no ¿En serio? Después de esa cuadrilla de perdedores Más vale que mandes a alguien más duro No lo cabres Cariñito, manda a nuestros hombres más fuertes y aguerridos para triturar a esa escoria busca cámaras Ya estaba en ello, mi amor Cierra la boca Lo siento, me he dejado llevar Ah, ya, ya Muchas gracias Estoy recargando Yo estoy muriendo Vale, venga, hasta luego, eh Menos mal que el oxígeno No se me quita hasta que te haya completado Porque si no te reventaba la cabeza Uy, me he electrocutado ¿Por qué? Yo no os digo Me estaba muy cerca, no sé qué decirte Me ha cubrido un momento Quito el francotirador y me pongo la pistola Me encantan las Jacobs, eh Venga, a mí también Me voy a hacer una camiseta con Jacobs Y mucho más, hombre Ya tenemos nuevo diseño Tenemos que hacer diseños de porlea No tenemos que hacer ninguno Dos más dos son cuatro Mira, que el diseño se ha vendido Sí Veo a una sombra de un enemigo Ah, no, es un caza Enemigo, pero es un caza No es un enemigo en sí Sí es un enemigo en sí, realmente, ¿no? Pero no es... Tío, es un poco hijo de puta, sí No sé subir hasta aquí, tío Mira, es tú como ahí una escalera o algo Por seguro Por aquí Trainer Yo necesito esas mierdas para subir aquí, ¿vale? Vale, pues hay un cofre Me he caído abajo del todo Voy para allí A ver, un cofre A ver qué tiene Eh, clase de frag O sea, modificador de clase de frag Trap Y forzador Daño, va Daño, inferiño, me la pela Velocidad recarga al 17% 13 Coño, que la pela ha subido, ¿no? ¿No decías que le he caído abajo del todo? Sí Entonces 7, 13 Me de la puerto Adiós Coño Recargando Me encanta esta arma, ¿eh? Me encanta Tan, 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 tan Y ya, si le meto alguna vana Ya, de vuelta Se me ha puesto otra de leite Y me lo puedo darle ¿Te das o qué? Ya está, coño Bueno, te ha costado la vida, cabrón Ah, me ha dado en el aire Con puta Hay otro más A ver Tú, ¿qué hay otro más? Vale, vale Lanzo a los robotis Uy, me han atrocutado ¡Eh, me la he echado! ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha echado? Yo no Planer ¿Qué ha sido eso? Eh, pues Peques Tiene un cofre Para hervirte En los jugos De su habilidad ¿Qué significa eso? ¿Los últimos Que hemos matado No eran tus mejores hombres? No Algo ¿Qué me vas más? Oh, vale Mira, escudos No lo entiendo yo esto, eh Yo creo que Yo creo que Hay algo que no entendemos Yo creo, eh No sé Capaz Pero no te No te llego a decir ¿Qué? Pues no es muy normal Eso de que Todos nos parezcan Una mierda Obliterator Me molaría más Que tuviera el sonido Ese de tibia El típico El típico trampolín El cachorro Que lo tiene ¿Es aquí? Sí ¿O no? Sí Y ácida ¿Cómo la has congelado también? Había un barril, ¿no? Supongo Supongo Porque ya ahora mismo No tengo daño De hielo ¿Qué estás haciendo? ¿Matar gente? Hay que matar gente Hay que matar gente Pero hay que matar gente Pero cuidado ¿Por qué me dieron sensores sulfativos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dieron sensores sulfativos? No, no Digo, ¿por qué preguntas eso? Estamos en una de esto de metano, eh No sé Yo qué sé Pero a ver Si son esos sulfativos No sé En metano no huele muy bien, que digamos ¿No? Bueno, bueno, bueno No huele que alimenta De hecho alimenta A los coches Hay coches que iban con metano Puede ser, me suena O eran experimentos que estaban haciendo A peos Iban los coches Es abajo Pues nada, abajo Me voy Es lo que hemos hecho antes Para darle dos hostes al pequeño Pickles En unos cojones Pickle, 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 pickle Subnormal A ver Que fluvia Que al igual tenemos que pasar por aquí Bueno, un cabronazo No, esto me enfrenta ya a alguna vez Nosotros tenemos un fragtrap No, no tuyo Puedes echar por el suelo Todos los pedos líquidos que quieras Eso no te va a acercar más a mis dominios Bueno La armada de este está súper chetada Súper chetada Hostia, pero ¿qué es esto, tío? Es que ahora salen más Ahí está el problema Es que ahora salen dos De ese, dos grandes Y después de los grandes salen otros dos Bueno, no pasa nada Son eructores ¡Eruptitos! No sé si tengo el ajo Que la inteligencia artificial es muy mala Pero le estoy pegando No mueras, tío No mueras Tienes uno detrás, por si acaso ¡Bum! Bomba nuclear Creo Creo que siempre muero ¿Vale? Cuando uso la bomba Lo que pasa es que al morir Cerca de alguien No es que no me muera Sino que como mata Te lo animas Tuve la barrita de vida Es que desaparece Y desaparece muy rápido, tío Bueno, no es la mejor idea Pones aquí a saltar A romper el hielo, eh Es que es Borderlands Me da igual Sabes Borderlands Por eso Borderlands de vez en cuando Péganos Unos troleos muy elegantes, eh Como te consigo 50 armas blancas Y me das una mierda ¿Una mierda? No, pero no Seguro que la han pensado, eh Ah Me siento juzgues Cuéntame la mierda Pues mira En lugar de desolación Es un trozo de nave, ¿no? Por lo que veo Sí Mira Es decir Antes de que la ascendieran Dicen que cayó Antes de que ocurriera El rompimiento Imagínatelo Pues ha roto Habría sido digno de ver Sí que vas con lave, eh ¿Verdad? Un poquito Estás despedido, John Porque es una musicote Yo no era Ahora sí No Me cago en ¿Qué? Me cago en tu claptrap De pacotilla ¿Qué? Que no me hayan revintado Un varil justo en la mía Se lo mando yo Los projitos me recuerdan a los A los nómadas Puede ser Claro, joder Seguro van a utilizar diseños Coño Torretas Ya, ya, ya No, no Torretas, no Torretas láser Cuidado Que no se puede No la has podido llevar, tío No les haga daño No les haga daño ¿Qué coño? Estás más ácidas Por lo que veo A ver Ahora tengo aquí ángulo Ahora No les hacía daño Antes, tío 79 de daño Solo No, no De la suicida De mierda No A ver Tengo lanzacohetes Coño Pues Hay que usarlo, ¿no? Se supone A ver Hola, amigo Esto lo puedo esquivarlo Pero vamos Si hay una barrera Que imposible Eres un mierda Ahora todo sé ¿Amables? ¿Cuántos son los que los tienes? ¡Opalo! Pues me da miedo Me da miedo Saberlo A ver Bueno, a ver Vamos a ver ¿Opalos? Ahora te lo digo 94 Recargo los misiles Mierda Sale corriendo Mierda Tienes detrás uno Bueno, pero también te sirve ese Al final es una como No había escuchado nunca En un sitio ¿En serio? O sea, no Te impresiona muy bien No lo había escuchado nunca En interiores, tío Pero yo lo había escuchado Bueno, lo había escuchado yo Pero a lo mejor Con tu capacidad No es lo mismo Que lo escucha yo Hola Uy, lo que ha dicho Hijoputa Seguro que tu madre Lo haría mejor Es que empezó a mi personaje Y yo lo escucho Que decía Tu madre es tan tonta Que seguro que no se le cura Ningún chiste Para ninguna forma De terminar Sí, lo escucharé también Muy bueno ese, tío Ahí va mi misil Mierda Gelipollas Que eso no tenía que leerlo ¿Por qué? Risa maligna Ja, 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 ja Vale Vamos por ti ¿Por qué? No sé Ya nos ha dicho en dos años Sí 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 Claro que sí Cariño Todo porno, ¿verdad? ¡Ataque, colegas! Bueno Ya ves, todo el rato Que no me va a venir Vamos, me llegas a poner al Berserk Y te reviento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo lanzacohetes Hostia, guapo Nivel 14, tío Tú también Sube un muy rápido nivel, ¿eh? Gracias, guapa Qué buena Eso me da bien It's a trap, ¿eh? No, soy de bien Estaría hasta el gozo de él Es por aquí, ¿no? ¡Cosas! No ¿Y por qué hablo yo? No sé, pero acabo Acabo de desbloquear El mago de la amistad Para clatrap Yo me he puesto la bomba atómica El mago de la amistad Él no tiene el techo ¿Lo ves? Ahí Bueno, me abre la puerta Ya me cago en todo Deja de Pornoar por ahí Cogemos un tanque Un traje de estos Tú no cabes ahí Esto no es alguien, tú Pues he puesto el mago de la amistad Y pone Escucha Matar a un enemigo Genera una nova de amistad Centrada en el enemigo Que te cura a ti Y a tus amigos En su radio de alcance Los aliados con salud Baja te curan más También desbloqueas El paquete de acción Mago de las armas No de amistad A ver, a ver Yo quiero también ver Cómo hace mi Me reviento a mí mismo yo Me desembrocho A ver, muere, muere Me hago de las armas Protocolos de matanza Oh, mola Estoy en plan robot Y me manda Balas mágicas Invoco las pistas ¿Las pistas? Balas mágicas No sé lo que es esto Que recarga más rápido Expresión de amor Entre ellos, sí Qué maricón Nada más serpante, eh A ver, pone Mago de las armas Tu tendencia de fuego El velocidad de recarga Y las de tus salidas Aumentan drásticamente Hostia, pues En la base era bastante útil El puto clave, eh Me están reventando a bombas Ya Y si te pares al lado Justo No te subas ahí Alguien luego te reanima Pues tú mismo Hijo puta Gua, me han mandado a parla Protocolos de matanza ¿Reventas, porfa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No sé, estás vivo A ver El viento yo, tranquilo Te he dicho que eran duros Me voy a callar Porque es una música tan Tan molona No sé, me gusta Pero No existe No existe No existe No existe Hola transformador reluciente Me alegro de verte No cojas eso No es tuyo Oye, un agujero, cuidado Ah, no Deténlo, mi suave coalita Rata la tronzuela Aplástalo Uy Salí en corazoncito No hace mucho, como mucho esfuerzo, eh Es, es, es todo amor Ostras, me cago en su... Tranquilo, tío, tranquilo Tío, me he echado, eh Pero es que la explosión era como yo Tío, puta A ti me parece que era... Bueno, no mato ahora a nadie, ¿no? Sí mato a ti No se me están tampoco Tras tuya, tras tuya Como que tampoco te importa mucho donde estés No, o sea, no Me parece que se han visto hasta el santuari Me encanta que den Que sea un corazoncito de los muertos, tío ¿Qué es la polla? Eso dices ahora ¿Cómo estás hasta los huevos? ¿De qué? Mira los corazoncitos, cómo jodan No es más de que lo parió Eh, eh Una barrera invisible me impide pasar Soy yo No, no eras tú Ya está, muerto ¡Ick! Me cago en... Me cago en... Me cago a mango Me cago a mango, sí Día, quiero explotar, a ver Quiero explotar, a ver Me voy a gastar mi dinero Vale, pues no No me lo cargo No quiero gastar explosiones No sé qué arma coger ya, macho Un audio, eh Vamos a probar esta Y vamos a ponernos también la criogenadora ¿En este sitio hay una IA de combate? Estos piratas parecen unos pirados Mola, eh Piratas pirados Se dice que Antes de que al contramaestre le diera por esto Era un cerebrito de la tecnología de IA Lo raro que parezca ahora que está Turuleta Majareta ¿Pero qué más te da? ¿No te acaban de decirlo? ¿Es un niño el que dice aquí los insultos? Un tío muy infantil ¿Qué otro es un niño? Turuleta Majareta ¿Eh? Buing Me Vamos con el porno, ¿no? Nah Te daré indicaciones discretamente Y actualizaré tu eco cuando toque Pero el contramaestre va a mandar a muchos de sus hombres Aparcantan Y Vale Bueno, ya están los lunáticos saltando Me encanta curarme si lo mato cerca, tío A sus apuestas ¿Qué es esto? Ah, no, las armas Madre mía, me voy a disparar esto, tío Madre mía La Galdin, ¿no? Sí, tío La, la fecha Sí, sí Imagínate con Cerker Va a ser muy jacho, ¿no? O sea, iba a ser muy... ¿Qué está pasando ahí abajo? Nada, querido Todo controlado Genial Chaval Puedes encontrar un camino hasta el regulador de flujo Si sabes lo que es Claro que lo sé Un segundo Eso me huele a que no lo sabía Ya está ¡Ópalo! Para mí Vale, nada Cuando ataco con el... Cuando ataco con el... Con el cuerpo a cuerpo Se pone bien 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 Exploto Voy a explotar, voy a explotar A ver qué pasa Y... Exploto Pero no sé por qué O sea, la explosión no la ha alcanzado No, no se lo ha alcanzado Me ha quedado vida Pero no lo ha matado Voy a mierda Yo me esperaba más A lo mejor es si lo tienes justo al lado Lea ¿Que destruya qué? Vale, estoy arriba Bueno, la mitad La mitad de tu nave Trabajo Ahora solo tienes que dejar Al descubierto el estabilizador de energía Voy Ay, no comprendo, amor Pues me equivocado Me vas a entregar Una fuera Tío, no, tío, no, tío Aniquilador Tú le has notado Y... ¿Cómo? Pulsa el batón, ¿eh? ¡Oye! ¡No me he tocado huevos! ¿No me insultas con estilo? No me insultas, ¿vale? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ah, vale, por aquí ¡Bum! ¡Dal! ¿Me ayudas? Vamos a dar el cabrón a hacer este Voy Ya está ¿Y cómo te vas a poner esos zapatos? ¡Francamente! Es que sueltas amenazas sin pensar Inicia la secuencia de eliminación Ya se está revelando, ¿eh? Se está... ¡Oh, cofre, Dal! ¿Y te ha pasado de aquí? No me voy a dar nada Bueno, háblalo A ver qué digo Escudos 255, 155, 249, nada Sí, yo lo he dejado por atrás Por algún motivo Sí, porque lo has visto Sí que no me va a dar nada Bueno Ya, ya, ya No, no te habrá que caer Ya vamos a durar el motor Pues yo he tirado el motor a la mierda Se está pasando energía de emergencia de mierda Se descolgado No, mi querido motor Lo descolgado es a la grabación DLF, se cabrea Hola, ven aquí, ven aquí Ha despegado Por ahí, ahí dentro Supongo ¿Y cómo ha llegado ahí abajo? Vale, bajando Por agujero ¡Oh, un cofre, Dal! ¿Cómo ha llegado ahí abajo por agujero? Eh, te suelta esto Nah Fuego, nah Eh, un cofre, Dal Eh, un frango tirador de 287 ¿Qué? ¿Qué? Dos armas blancas en un cofre, Dal ¿Un cofre de 40 de litio lo pago? Sí Ópalos, perdón Esa cosa azul que brilla Esa cosa azul que brilla a tu ladito ¡Mi mierda! ¡Poniendo los balos pa' esto! Ahora voy, ahora voy ¿En serio? ¡En serio! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¡Poniendo los balos pa' esto! ¡Oye! ¡Ábreme! ¡Que me abras! ¿En serio? Mira detrás Señor tonto ¿Te quieren meter por dentro del tubo Que es donde estaba antes? Hostia puta Este niño es tonto O sea, el tubo este de mierda No, me llevo esto ¡Hasta mierda! Hostia puta Kairos El tubo que hemos abierto Pero si no se puede entrar Ahí te quedas Espérate A ver Este es el tubo ¡Oye! ¡Esto se va a acabar! Voy a enviar a mi mejor hombre para remataros Se llama cubierta de popo Porque patea muchos culos ¿Lo pilláis? ¡Como cubierta de popa! ¿Lo pilláis? ¡Lo haréis! ¡Bizcochito! ¡Abre la puerta! Espérame que ya he entrado Zaner ¿Qué? Que te esperes un momento ¡Ay! ¡Cubierta de popo! ¡No! ¡Uy! ¿Ya? Perdona ¿También querías que las dejara abiertas? Vale Ya me hago una idea ¿Pero quieres esperar mierdas? ¡Cubierta de popo! Siempre veía cosas bonitas sobre ti Ya lo sé Tengo de encima de poner los cuernos ¡Ay! ¡Has explotado! Eres un mierda si lo sabes Me lo he perdido por tu culpa ¡Joder! ¡Puta! ¡Popa destrozada! ¡Pero te... ¡Te me quieres esperar! ¡Que te estais pisándome con tus muertos! ¿Ves esta puerta? Pues aquí está para... Ah, vale Ya me hago una idea ¿Puedo cuando... Cuando se hace, no? Ya me hago idea, ya No lo veas ¿Para qué? ¿Aquí abajo? Uy, fallao Vale Pues seguimos para abajo ¡Uy! ¡Pero que mierda! ¡Para esta puta por crea de granada! ¡Me cago en tus muertos! Bueno, mala, 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 mala ¿Qué está? Ah, vale, otra vez Hace pesado el rayo de Hyperion, macho Bueno, de Helios ¿Eh? Te, 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 te... Que no se cansa He salido volando para arriba, tú Pero muy arriba, eh Pero define muy arriba Muy arriba ¿Qué haces ahí? Oigo una explosión Un pip, 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 pip ¿Mira dónde estoy? ¿Quieres bajar? No, que mola ¡Baja! O bajo yo O bajas o bajo Baja ¿Me lo aplica? Había un carroñerito aquí Pulsa La válvula Ay, ya puedes entrar en la sala de mando ¿Tú estás tapada? En la sala de mando Calla Hasta a mí Quiero que mi bota La de verdad No una hecha de ácido Porque ya me doy cuenta De que sería poco realista Atrastando tu cuerpo sarnoso Sea lo último que sientas ¡Corte, corte, corte! No, vamos a volver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! ¿Qué? ¿Nadie va a hacer nada contra mí? ¡Coño! ¡Elios, ya, macho! Te me estás calmando un poco, ¿no? No iba a significar Ni siquiera un reto para mí En serio Fuera, ya está ¡Joder! O sea, me da sensación De que Elios cada día Cada día no En cada episodio va a tope, ¿eh? ¡Uy, palo! Me voy a gastar 40 ¿Eh? ¡Adeo, eh! No, veas con Con tu pequeño ¡Que me tiras, cabrón! ¡No soy yo! Yo no he sido ¡Ha sido tu mierda Flagtrap, ¿eh? ¡Ha sido tu flagtrap! Sí, sí Yo voy tan lento Yo que sé Vas a marcha atrás No, no A marcha atrás Te lo he dicho No, coño, que vamos Que va súper lento el personaje ¡Mira, mira, mira! ¿Qué te pasa? No sé ¿Puede ser que esté como C? Está aquí a la C No, mira Si pulso C es agacha Quita el medio, coño Pulso C es agacha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No sé ¿W? Sí No, no estoy pulsando W No ¿Shift? No ¿Ascensor? ¿Cidadela? ¿Qué le pasa a esto? Creo que se ha arreglado La verdad Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Guau! El contramaestre En la hora de la verdad Sí, sí Bueno, pero ¿a qué mone solo? Igual no, ¿eh? Igual tiene mucha vida No, pero da menos Espérate, carguemos los escudos No puedo, o sea, no puedo moverme Más que nada es eso Voy para allá Arriba Pero, tío, ¿qué le pasa al personaje? ¿Se ha buggeado o qué? No sé Es como si te hubiera congelado continuamente Pues entonces a lo mejor Sí que se te ha buggeado Vale Pues ahora juega a relenti Sí, tío Es súper incómodo, ¿eh? ¿Cuánto episodio llevamos? ¿Cuánto episodio llevamos de episodio? ¿Cuánto episodio llevamos de episodio? Cuarenta ¿Cuarenta minutos? Sí Uy ¡Mira, te ha muerto! ¡Joder! ¡Avíes a mí, coño! No llego, ¿eh? Yo antes he llegado No es por nada ¡Eh! ¡Uy! ¡Hijo! No me empujes Ahí está ¡Guau, que he saltado! Mago de las armas Wigen se ha metido contigo, que lo sepas ¿Qué te ha dicho, hijo de puta? Le das mala presa a la robótica ¿Le das mala qué? Mala prensa Mala prensa a la política No, a la robótica ¡Coño! Bueno, otra vez, ¿eh? Da igual, da igual No me revivo, no me revivo Sí me revivo con él, tío Venga, vamos, 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 vamos Ya está, abierta Me revivo con él, no me revivo con él No me revivo con él ¡Coño, sí, ya va! Ha sido quitarte los escudos y no hay nadie, ¿eh? He quedado por culo El modelo Malakita ¡Eh, cabeza! De gladiadora Me cago en su puta madre ¿Lo ves normal? ¡Eh, jopu! ¡Eh, black furiano! ¿Le suena incómodo, tío, esto? Pues... Sí, sí Necesito apagar el orden Estamos muy nerviosos Esto tiene que... ¡Oh! ¿A que no me pillas? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Te mola, no? Vamos a ver que te mola Venga, pídete, coño Ya has 40 minutos Bueno, técnicamente son 43 Venga, venga Bueno, espero que os haya gustado este episodio Live favoritos es así Y nos vemos en el siguiente Con Mr. Relenti Oye, ¡contrame este!